¿Qué. Es. Esto. Bien, lo de siempre. Correr a la meta y ya. Y... Cruzar todo esto, claro. Rhinocerontes, no. Ok, gira. No inventes, ¿qué es eso? No, me caí. Oh. Salvado. Rhinocerontes. Aléjate. Pasamos por... Ah, no veo nada. Nah. Uy. Vamos, hay chance, hay chance. Nice. No recordaba ese ventilador. Uy, 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 uy. No sé qué rayos. Bueno, ya. Bien. Con calma, pero corriendo. No. No, ya quedan solo 15. No, ahí es. Y ahí no eran los 15. 8. 7. Ay, no. La teníamos, la teníamos. Ey, 3 amongos en fila. Ay, ay, ay. No. Uy, 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 uy. Bien, no. Ya me la sé, ya me la sé. Oh. No. Todos menos este. Bien, bien. Haremos el intento. Aquí están los plátanos y las sandías. Bien, bien, bien. Ya, ya. Con esto. Plátano. Sandía. Plátano. Bien, bien, bien. Donde hay algún chistoso. No, este amarillo es el que agarra. Oh, ok. Uva, cereza y el extraño. Nunca supe qué fruta es. Suéltame. Uva, cereza, plátano naranja. Uva, cereza, plátano naranja. Vamos, una jungla, 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 jungla. Excelente. No lo conozco, pero a ver. Ok, hay que explotar burbujas. No, pues se llama explosión de burbujas, ¿no? What? ¿Dónde estoy? Ah, me espanté. ¿Cómo llegamos hasta allá? Venga, venga, venga. No, me la van a quitar. Ok, nos van a hacer recorrer todo el circuito. Ay, no, puede ser. Vamos, ¿dónde hay más? Alguien llega, Rockins, no inventes. No, volvieron allá. No puede ser. ¿Cuatro? No, apenas llevo cuatro. No, pues ya se acabaron, ya. No. Bien, vamos. Concentrados. Sí, llegamos. No, ya era mucho, ya era mucho. No, envientes. No, otra vez. Odio, odio esta parte. Oh, no, no, ¿por qué? Bien, bien, bien. Por fin. No, es que tampoco. Oh, sí, sí. Yo digo que sí llegamos. No apostaría dinero ni mi vida, pero a ver. No, no puede ser. ¿Habrá premio de consolación? No, ok. Nos fuimos en la primera. Va, mejor nos daremos nosotros mismos el regalo, va. Oh. Ah, está bonito. Va, solo porque me gustó, pero no creo usarlo. Eh, Santa. ¿Te acuerdas de mí? No, Santa. Uy, casi nos tira el unicornio. Eh. Es luchador como yo. Ese ahora es mi primo, ¿no? No, primo. Es ahora, es ahora, es ahora, es ahora. No. Corre, corre. No, estoy bien lejos en que estaba pensando. Ah, hay puras fallas conmigo. Hay que partar por tiempo, va. No. No. Esa temporada fue una pesadilla. Pero bueno, ya estamos grandes. A ver si pasamos de la segunda plataforma. No, no llegué ni a la primera. No puede ser. Hay un mínimo hueco y me fui por ahí. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegué la otra vez. Eh, sí. Crucé. ¿Qué rayos se hace? Oh, buena. Oh, genial. Oye, estamos a... Levántate, chico. Levántate. Oh, excelente. Oh, excelente ya. Estamos superando contra todo pronóstico. ¿Y luego? Oh. No. Ay, ay, ay. ¿Aquí por dónde? Aquí. Ay, no inventes. Apenas crucé eso. Uy. Oh, sí. Ah, pude haber solo la gravedad. Bueno, 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 bueno. No, no. No, 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 no. Bueno. Ahora sí avanzamos muchísimo, muchísimo en comparación a la anterior. ¡Gracias!